En otros temas, sepultan a Melisa, una de las 20 víctimas de la masacre en un palenque clandestino en Sinapecuaro. Aquí le informé de este crimen. Tenía 36 años, trabajaba en una bodega de fruta en California, Estados Unidos. Vino a México para bautizar a dos de sus cuatro hijos. Su hermana Arleth, de 16 años, resultó herida en esta agresión. Vecinos, por supuesto, condenan esta violencia. Nosotros las conocemos siempre que venían aquí andaban y prácticamente nosotros fuimos con ella a la escuela. Estamos con la familia y pues si no se vale que éramos inocentes y pues que nos están llevando a todos entre los pies.